El condado de Anhua se encuentra en el norte de la provincia de Hunan, donde las colinas y vías fluviales lo convierten en un lugar adecuado para cultivar té. Con una temperatura promedio anual de 16.2 grados centígrados y una humedad relativa promedio anual del 81%, Anhua cumple con todos los requisitos para el cultivo del té. Por eso, desde la dinastía Tang, el té negro de Anhua se convirtió en el tributo imperial. Por lo general, los productores recogen las hojas alrededor del Festival Qingming y las pasan por un proceso para deshidratarlas. Esto tiene como objetivo principal eliminar la oxidasa de las hojas e inhibir los polifenoles del té a través de altas temperaturas. Además, este proceso acentúa el aroma del té que, una vez seco, se envasa y está listo para ser comercializado. Con información de la oficina en Hunan, China, Noticias Xinhua.